Hola cineastas, me encuentro en el stand de Quarry, estoy con José Antonio. Suárez, tu servidor José Antonio Suárez. Platícanos un poquito qué es lo que viene a ofrecer Quarry, qué es lo que manejan ustedes. Quarry es una empresa relativamente nueva, estamos cumpliendo tres años, vamos al cuarto año. Somos los estudios de cine, televisión y audiovisual más grandes en América Latina, con una construcción de 30 mil metros cuadrados en foros, sets y locaciones. El objeto principal de nuestro negocio es la renta de espacios comerciales para hacer producciones cinematográficas. En Quarry somos muy plurales y hemos recibido a las principales casas productoras, desde Televisa, Argos, Azteca, Teleméxico, Teleset, todas las que me digas, hasta las más pequeñitas. Y una sección que tenemos también muy importante es la de apoyo a los estudiantes. Tenemos dos cosas distintas que nos marcan una gran diferencia en el sector. Uno, que tenemos un espacio muy grande para hacer locaciones. Entonces tenemos locaciones en exterior. Tenemos lo que nadie puede hacer en México y que lo hacemos, que es por ejemplo espacios muy grandes donde hemos bajado helicópteros, donde hemos explotado coches, donde hemos volado coches a través de un barranco, porque estamos a 16 metros bajo el nivel de banqueta. Tenemos construcción ya totalmente equipada para que las producciones lleguen a filmar directamente, donde tenemos, entre otras muchas cosas, tenemos cárcel, hospital, gimnasio de box, oficinas, aeropuerto, banco, ¿qué más te puedo decir?, un departamento. O sea, tenemos locaciones y sets ya debidamente instalados. Entonces la gente de arte de cada una de las productoras llega y pone ahora sí que la cereza del pastel y es suficiente. Ya lo demás Cuarri lo puso. La invitación está totalmente abierta, tanto para los profesionales como para los jóvenes estudiantes. Nosotros estamos ubicados en la esquina de Periférico Sur y Boulevard Gran Sur, en el número 100. Será un honor recibirlos allá y desde luego que sí valdría mucho la pena el tour, porque te digo, estamos hablando de los estudios verdaderamente grandes, no los magnificas hasta que los vives.